Durante tres horas, más de 200 barrios en Santa Marta se vieron afectados por el apagón ocurrido debido a un daño en el sistema de interconexión eléctrica en la región Caribe. En la mayoría de los sectores de la ciudad, el fluido eléctrico comenzó a fallar a las dos y media de la tarde. Al poco tiempo regresó y al instante volvió a irse hasta las cinco y treinta de la tarde. Mientras que en varios municipios del departamento como Pibijay, Fundación, Plato, Aracataca, Ciénaga y Guamal, el servicio retornó de una manera más rápida, notificando al eléctrica Caribe en su cuenta en Twitter minutos después del restablecimiento del servicio. Ante la situación, el gerente de la empresa de servicios públicos ESMAR, José Dajud, dio un parte de tranquilidad a la ciudadanía, informando que sin importar las fallas eléctricas, el servicio de acueducto no presentaría alteraciones como en ocasiones pasadas. Sí, sí, no es ningún problema, estamos normalizados. Tenemos planes de choque y planes de receta en cada estación. A raíz de esto, muchos ciudadanos manifestaron su inconformidad a través de Twitter, volviéndose tendencia a este suceso.